Estamos festejando, bueno, el Día del Amigo, justamente con nuestros amigos de Pulso. Tenemos un convenio con ellos y nosotros creemos como equipo que siempre trabajando de esa manera se puede lograr mucho más. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo justamente con ellos también. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo más cálido. Y la calidez esa que tiene Café Martínez, nos reunimos acá. La convocatoria, sinceramente, es masiva. Esperábamos menos, vinieron muchísimos. Estamos invitados acá a cantar el señor Guillermo Juster en el piano, Mirna Manacero quien les habla. Así que, bueno, felices de estar en este lugar tan hermoso que tiene Rosario. El acústico tiene todas canciones argentinas. Como nosotros siempre solemos hacer, canciones de autores argentinos. Vamos a tener temas clásicos del rock nacional versionados. Así que, bueno, a disfrutar de las canciones y cantar un poquito también. ¿Por qué crees que toda esta gente que está acá los elige a ustedes como lugar de entrenamiento? Creo que por la calidad que tenemos de profesores. Son profesores muy cálidos, son profesores que se perfeccionan. No solamente son profesores de educación física, sino también son kinesiólogos. Y creo que también el detalle está en que es personalizado. Eso llama la atención de cada uno de los que están hoy presentes. La gente que viene busca, aparte de entrenar, porque somos un gimnasio, busca la buena onda. Este clima es que se genera tanto con la juntada como las clases del día a día. Hoy vinimos con los compañeros del gimnasio Pulso de Yoga. Somos principalmente, después está Pilates y Funcional. Es un buen, muy buen gimnasio. Muy lindo, un gimnasio muy moderno. Me recomendaron que eran fabulosos y en realidad sí, son fabulosos. ¿Qué crees que es lo que más los caracteriza a ustedes como bar y los diferencia del resto? La calidez que tenemos nosotros como compañeros, como amigos a cada cliente que viene. Nosotros los tratamos de esa manera. Creo que es lo que nos representa a nosotros también acá en el lugar. La verdad que me pareció muy lindo. Es un lugar donde se puede estar, se puede hablar, se puede compartir. Los cafés son espectaculares, tienen varias variedades, a veces tienen buenas promos para comprar café para hacer en casa. Y vengo muy seguido yo, Café Martínez. Me encanta venir y que tienen opciones para celíacos. El café y la buena onda y la buena atención. Todo, también todo. El mejor café y buena atención, como siempre.